Sí tienen los medios que hacer una revisión del manejo tendencioso de la información. Pero con todo y eso, y así hay otros casos, no les funcionó. ¿Qué está pasando? Yo ya saben cuál es mi punto de vista. Creo que el pueblo de México está muy consciente, muy politizado, y que ellos no lo entienden, no lo quieren aceptar, se obnovilan por su clasismo. Por su racismo, por la forma en que se venía haciendo el periodismo. Y de repente hay un recomodo, y ellos no saben ajustarse, apegarse a las nuevas circunstancias. Claro, esto tiene que ver con el dinero. Es la mamá y el papá del diablo, es que lleva el fanatismo a lo irracional.